Después de permanecer varios días internada en el Hospital Esalú Chocope, una paciente del distrito de Razuri venció al coronavirus y hoy jueves fue dada de alta, convirtiéndose así en la primera paciente en recuperarse ante esta enfermedad en el Valle de Chicama. Este logro médico se pudo realizar gracias a la acción articulada del equipo de operaciones COVID-19 del Hospital de Chocope, que se encuentra integrado por técnicos, enfermeros y doctores de salud para combatir esta pandemia. Un hecho que también llamó la atención fue ese amor y fe que demostró su hija de esta guerrera, al pernoctar en una carpa en las afueras del hospital desde el primer día que fue ingresada. Pasó hambre, calor y frío, pero no fue impedimento para creer en Dios y renovar su fe, en que pronto su madre vencería a este terrible mal del COVID-19. Ella, al salir de este establecimiento médico, agradeció el apoyo y labor de los médicos y también de la prensa, que siempre estuvo apoyando en estos momentos difíciles. Bueno, agradezco la buena atención que tení con mi madre y ya me voy. Solamente lo llevo viva, no, jamás, 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 así como lo traje, lo llevo. Gracias. ¿Cuáles felicitaciones para la gente de esta enfermedad en esta causa de su alma pequeña? Bueno, que se cuiden, ¿no? Que se cuiden más que todo, para que no dañen a los demás. Cuidémonos unos a otros. Eso es lo que nos tenemos que decir. El ejemplo de que está durando con nuestras dos semanas, haberse quedado frente al hospital, muchas personas dieron mucho aliento hacia su familiar y ahora creo que es el mejor regalo que le puede dar la vida a ellos, que pueda volver. Sí, gracias. Gracias a ustedes también por el apoyo que me han dado. Muchas gracias. Y ya me voy con mi madre sana y salvo. Gracias. ¿Has visto usted el servicio? Muy bueno, muy bueno. Nunca me hicieron mala cara desde que llegué. Siempre las apoyaba mi mamá en todo. Muchas gracias. Según explicó Antonio Zabaleta, médico y director del Hospital Esalud Chocope, la paciente ingresó la primera quincena de mayo con un cuadro de insuficiencia respiratoria severa, fiebre y tos, por lo que fue necesaria su inmediata atención e ingreso al área diferenciada COVID-19, donde se confirmó el diagnóstico de neumonía típica con confirmación de coronavirus. Sin embargo, felicitó y resaltó ese esfuerzo y dedicación a diaria que viene realizando el equipo de operaciones COVID-19 en el Hospital de Chocope. ¡Gracias!